Ay, qué bello el judito ahí, tomando agua directamente de la plumita. Chinchilines, ¿qué le dicen? Y no es judío, ¿qué le dicen también? No, estos son los chinchilines, perdón, los judíos son más grandes. Esto yo no lo vi ni en México ni en Costa Rica, los judíos. El otro está ahí escondido. No, el otro está ahí. ¿Dónde está el pajarito? Ahora se metió detrás de la palmera. Mira, 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 mira qué preciosura. Yo quisiera un par de esos pajaritos, pero esos pajaritos, ¿qué es lo que comen? Detrás de la palmera que está. Yo grabé al otro que estaba ahí, estaba tomando agua, pero yo quería ver si este otro también iba. Con este calor. Bueno, mi gente, esos son chinchilines. Ya, ya se fue. Ya se fue el otro.